A mitad del último cuarto, durísimo Peñalol. Claro, o sea, ellos vienen a pelear por un puesto en el playoff y nosotros también estamos peleando por lo mismo, entonces yo creo que, bueno, ellos salieron fuertes, pero hoy tuvimos buena química, tuvimos buen ánimo y pudimos jugar juntos y por eso se dio el resultado de hoy. A diferencia de otros partidos, te vimos mucho más activo desde el inicio del juego, ¿no? Tomando muchas decisiones en ofensiva, lograste 27 puntos con una alta efectividad, remarcando siempre lo mismo, ¿no? Que sos un jugador que vas a todos los rebotes, que defensivamente es muy agresivo, pero hoy nos llamó mucho la atención que tomaste muchas más decisiones ofensivas. Sí, claro, yo creo que, como le digo, yo le dije que hoy iba fuerte para el aro, hoy iba a marcar y necesitábamos la victoria el día de hoy. El equipo de Peñalol sabíamos que era muy bueno desde que nos ganaron allá en Mar de Plata muy cómodamente, entonces hoy teníamos que sentir la localía y conseguir la victoria hoy. Buenísimo. ¿Cómo se encuentran ahora? O en la expectativa, obviamente, de disfrutar este triunfo, pero ya mañana ponerse a pensar en otro gran rival como Boca Junior. Claro, Boca está arriba en la tabla, es un rival duro, yo creo que ya mañana ya venimos acá, hacemos estiramiento, preparamos el partido, entonces, nada, estoy ansioso por jugar el domingo contra un buen equipo que es Boca. Me han dicho que aquí también vienen muchos hinchas de Boca a apoyar, entonces, nada, creo que va a ser un partido muy lindo y esperemos a conseguir la victoria de nuevo. Buenísimo, felicitaciones, gran juego para vos y gran juego para el equipo local. Muchas gracias. Bueno, hasta ahí la palabra entonces de Gustavo Ronal, agradecemos a Andrés Ibargüen, a ganado Riachuelo 93 a 78. Chau. 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 Chau.